Y también la señoras y yo le dije a la presidenta, ¿qué seguridad jurídica tenemos en la mesa? Me dijo, tenemos los dos decretos supremos, el 41-96 y el 41-74. Efectivamente, mañana cuando termine la pandemia, ¿cómo vamos a poder nosotros explicar al pueblo que un ventilador que costaba 12 mil, 15 mil dólares, se compró en 32 mil? Aquí no hay que esperar que el ejecutivo responda. Aquí lo que debe es intervenir el Ministerio Público de Oficio. ¿Dónde está el Ministerio Público? Eso siempre reclamado. ¿Dónde está la Contraloría? Debería intervenir la Contraloría con una auditoría especial en este tema de una denuncia escandalosa de sobreprecio que tienen que ir a beneficiar a la salud del pueblo. La verdad es que esto da vergüenza, pero yo creo que aquí el camino a muchos lo están equivocando. Porque lo están llevando a que hay la denuncia y que el ejecutivo conteste. No, señores, la Fiscalía, la Contraloría tiene que intervenir y es su obligación. Y si no lo hacen, es incumplimiento de deberes y a ellos deben de procesarlo también, porque están siendo cómplices de esta gran estafa que se ha hecho al pueblo boliviano. Por eso es que tiene que hacerse una auditoría especial. No hay cuestión de decir el precio. ¿Funcionan o no funcionan? ¿Es la misma calidad? ¿Es la tecnología? ¿Qué es lo que han traído acá? La cuestión no es traer una caja y ponerla ahí para mostrarla al pueblo. Hay que ver que funcione. Y si dicen que no funciona, si dicen que hay sobreprecio, ya debería intervenir la Fiscalía y la Contraloría en estos casos para hacer una auditoría especial, investigar y procesar a todos aquellos delincuentes que han estafado al pueblo boliviano en este caso, tan sensible como es el tema de respiradores que les sirven para salvar vidas. ¡Suscríbete al canal!